Ven, 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 la Copa América está por llegar Por Conteco la vamos a disfrutar Con goles y jugadas la pasión se desata Conteco la señal que nos une Con la Copa América la alegría nos consume Conteco, Conteco La mejor señal para vivir la Copa Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT